¿Estás preparado? ¿Te has sorprendido saber que según esta teoría cada persona posee 8 inteligencias diferenciadas entre sí e independientes que trabajan conjuntamente de manera compleja? ¿Qué opinas? ¿Las identificas en ti o en tu alumnado? ¿Crees que es interesante y o posible aplicarlas a nivel didáctico? Reflexionar sobre estas y otras preguntas nos servirá de base para realizar las actividades que te ayudarán a desarrollar el reto de la unidad. Así que empezamos. A lo largo de las distintas unidades iremos profundizando en cada una de las inteligencias múltiples hasta conseguir una visión amplia y completa que nos permita poner en práctica el conjunto de inteligencias múltiples en las diferentes actividades que programemos en nuestro entorno profesional o de aula. En esta unidad encontrarás un cuestionario que te ayudará a entender qué oportunidades ofrece la teoría de las inteligencias múltiples, tanto al profesorado como al alumnado, y a ser conscientes de cuáles son las inteligencias que más predominan en ti. ¿Te imaginas tener un proyecto lleno de ideas para trabajar las inteligencias múltiples en tu entorno profesional? El reto de esta unidad consistirá en crear las bases de un proyecto de aprendizaje interdisciplinar que puedas aplicar en tu aula o en tu entorno formativo y que tenga como eje la aplicación práctica de las diferentes inteligencias que nos plantea Howard Gardner. En esta primera unidad realizaremos el planteamiento general del proyecto y a lo largo del MOOC lo iremos desarrollando hasta conseguir una propuesta real y aplicable. Te pediremos que presentes tu trabajo al resto de la comunidad del MOOC. El conocimiento compartido favorece el desarrollo de las inteligencias. Esto no es más que el principio del camino. ¿Lo hacemos juntos? Gracias.